está a una cero señores vamos a ver cuál va a ser la estrategia aquí de bryant de ya que tiene un abajo del bazooka ni si lo pudo lograr vamos a ver el frame trap muy bueno para interrumpir cualquier avance de karim karim manteniendo su espacio tratando de escucharlo con ningún sin que se le peguen en la boca ahí loco por meter una pata media vamos a ver la pata la eso es jugar street fighter a un nivel muy alto ya yo hubiera brindado el canto fue muy bueno porque fue un salto acondicionado esperando el sol y boom ok no pudo confirmar el content para la media para lograr el space y ahí se prende y viene la peliculita explotó no va a ser feo esto lo van a matar y y porque se prendió muy bien oye este momento que es muy fuerte y esa situación donde te meten presos lequina y no podía hacer nada y andaba en un cibia y cariñera lo arrincona compadre ahí mi madre muy buena muy buena lo lleva a la esquina vamos a ver el chile buenísimo vamos a ver el solo para dejarlo muy buena situación que puede provocar vayan de con el guille skill ahí pega un puño chiquito pero no confirme el salto del antiaéreo falla la flash y aquí no falla excelente dios mío bryant de bro dios santo el podrá está malo de la garganta pero no con la garganta que él mueve el control y de vemos ahí que ahora tiene todas las barras vamos a ver si puede cerrar este round un buen y sobre el fireball para que la tiene una buena presión aquí y gastamos todas las barras un saludo a luis matos activo ahí en el chat señores un saludo a tulio robles que siempre están activos bueno vemos que aquí comenzó muy agresivo de wario el rd pero sangre le ha puesto como un bozal aquí le ha frenado un poco la la ofensiva así que mira 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 que que confirmación tan importante falló sangre rd tomando en cuenta el poco vital que tiene nash oye de que nash cage cualquier confirmación de sakura aquí bueno lo mandó esto un city y mira cómo se pierde un round fallando un combo dígale algo y en fin de importancia de usted ser consistente en las confirmaciones todo el que está en el extremis de todas las oportunidades pero el que está ahí con el control en la mano hermano es un problema en primera persona que está lo que estamos en el chat estamos muy tranquilo fresquecito mirando y bueno está complicada aquí está está blindada la defensa de palestarte con ese sagaz señores aquí que no le han podido instalar a los drivers ese sagaz anda dándole pantallazo a tulio a todo el que salda sí señor aquí muy bien está buscando la opción pero estamos a ley de un pelito aquí señores para que se ponga a set point pero ay 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 cuidado ay 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 cuidado cuidado ahí cuidado cuidado si salta la maco bueno no eh uy Dios santo le bailó en el frente con todas las magias señores se le volvió el fin de mes de la liga de la batiliga señor el fin de mes de la liga de la batiliga señor de bon activo ahí con su supreme lunes miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde señores toda la caterva de jugadores de la batiliga y el gotei siempre están activo ahí la gente del team es recaudable que ya de los bajos de jaina si señor aquí vemos que falling sasuke que no cree en nadie le está dando papa agrandada con refresco aquí un herschie a los combos versus sasuke digo a al hilo viene el hilo aquí a arreglarle una hernia que tiene la espalda sagaz si señor ya le dio dos sesiones de trayones pero está complicado el asunto aquí ok ok que puede pasar aquí ay dios santo eso duele esto vas a doler excelente comeback de parte del hilo 24k señores por algo es el campeón eh me 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 hace sentir muy bien el hecho de que él ha avanzado tanto en el juego en equipa del equipo yo lo conozco desde cuando él estaba con nosotros en la liga de Killer Ink y él siempre ha demostrado que como que cuando él se pone por una vaina él es muy disciplinado o sea que no dudo que este tiempo libre que hemos tenido con el tema de la pandemia lo que haya llegado con el tipo suba de nivel bueno mientras tanto aquí vemos está que está tratando de coronarse con su primera victoria pero Bushy Master va a hacer invocación de todas las antorchas linterna y faroles para invocar los tres tipos de luces diferentes ahí le está tirando señores un mix up señores vamos a ver onda no tiene opciones con que pararse eso queda positivo hay 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 cuidado se va a activar hay cuidado con una nalga en brillo Bushy Master se echa para atrás como el mejor pero le mete en un medio ahí él está chequeando sí señor cuidado con la nalga en brillo cuidado con la nalga en brillo cuidado con la nalga en brillo oh dios mio fue paciente fue paciente y esperó su momento para atacar esos son los el juego de Street Fighter 5 aquí en República Dominicana en esa liga usted puede llegar con un buque lleno de cloro y no va a aclarar a nadie en un solo en un solo jugador usted va a gastar ese cloro y no se va a aclarar a porque mire hermano en la liga B todo el mundo le ganan nadie pierde usted pierde porque el control está malo el culano estaba hablando que el monitor tenía delay que no conoce ese muñeco ay que tiene hambre tiene problemas o sea que no ha fumado que no ha bebió café por algo siempre se agarran o sea no hay forma tú le metes 10-0 y dice que estaba viendo algo estábamos calentando en la liga de killer bueno señores aquí Marcos no quiere que Isaac pase bueno le está dando una cero le están dando señores como que no hay mañana él pensaba que ese era el secu que llegaba latinoamérica entera está viendo esto señores el bloody lobby bloody lobby bloody lobby en la noche de promoción señores aquí está cacacha lady un round señores para que lo expulsen de la ruta del guerrero sí señor ahí vamos a ver por los pies ahí viene el gato sí señor la robert sí hay la opción de anti-proyectil y esto va a zajador ok tanto bueno él está buscando la ventaja porque él quiere salir no 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 tiene una amplia ventaja de vital aquí esto se va a poner feo se va a poner feo pero de nuevo un sismo activa uh se zafa del extraño no le tiro el troll le dien al gato señores le dien al gato y al dueño con esa pedra ay 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 cuidado esto se pone esto se pone interesante ay un patazo cuidado ay 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 uh cuidado cuidado ay 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 viene el gato lo van a matar uuuh la robert señores tensión señores tensión dios sato oh dios tío y los morenos los morenos expulsan a cacachi de la ruta del guerrero señores los morenos versus louisman bengs del mastermind louisman bengs vamos a ver aquí están buscando a esos muchachos louisman bengs si ahí se está manteniendo a una distancia para exactamente castigarle los saltos ahí con esa tabla es una maceta con la que te da onda aquí constanzo está en el fuseo señores estudiando estudiando a ver si louisman es una tarea es chequear los golpes contra cami vamos a ver ahí constanzo manteniendo a la distancia ahí louisman salto hace un taquito pero se le olvidó que él tiene a onda no a la alcin ok bueno piensa constanzo está jugando un juego eh bien calmado chequeando la distancia a ver que es lo que es porque ustedes saben que onda si va a tirar el cucuy para no frizarse tiene que tirar el chiquito pero no abarca mucha distancia ya después de ahí cualquier cucuy que tire eh queda negativo y es castigable es bien castigable vamos a ver señores excelente confirmación desde los desde los desde los desde los porque le confirmó vamos a ver señores una nos queda en ok luego de ese ultra vamos a ver vamos a ver y no hizo la tarea constanzo se salta e para el otro lado ok bueno constanzo lo va a matar a uuuu pensé 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 vamos a ver aquí buen señor la presión de 100 hands está un poco afligido aquí Sauri luego de que ese carro lo chocara lo chocó ahí lo dejó tirado en el suelo en el round pasado hit and run aquí Sauri no quiere salir de la esquina este carro lo tiene acorralado se activa señores ahí con Sub y Trigger vamos a ver dice que no echa para allá ya lo que ahí Sauri tratando Sub y Trigger lo meten en la esquina estamos en la misma situación y ahorita vamos a ver señores Isaac descubre como el mejor aquí con los ojos de águila activa ahí Sub y Trigger ay Dios mío cuidado oh si la confianza del camionero dos para adelante señores y estrellón ahí ay Dios mío ay Dios mío no le vale el lag ay Dios santo mira lo que está pasando el medio está mandando golpe a distancia el carro ahí se agacha más cinco ok cacazo en la cabeza para la esquina ay Dios mío pero parece que está practicando eh la prueba de fuerza de Mortal Kombat dándole ahí al Junker un feo ahí abrazo del oso sí señor excelente jalón de parte de Isaac pero tiene pimientes en otra ay Dios mío las sangre son ocultas ay Dios mío oye mirándolo ay 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 se pega un poco con el brillo ay manita la pelea está privándola ahí sauri dice que no pero jajaja pero Isaac lo van a matar con una nalga en brillo tú va a ver está loco por tirar el brillo Los dos están locos por tirarse los brillos Excelente shimmy Excelente shimmy, señores Muy buen shimmy De pal azul Pero mira como le frenó ese teléfono Con esa rodilla Bueno, pinta feo aquí, señores De nuevo lo marea El Frank se puso freco Ay, Dios mío Se le pone de Kepi Bison a Bison Bueno, aquí que va a pasar Que vas a pasar, ok, las rodillas Van 7, van 8 Dios santo, oh Dios mío Cuidado, que es lo que está pasando Ay, 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 me interrumpió la vaina Dios santo, se para con frío Cuidamos la pata chiquita, oh Dios Y esto ha sido todo Y los morenos Se llevan A la batiliga ¡Suscríbete al canal!